Hola, bienvenidos a una más de nuestras charlas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que les interesa muchísimo a los papás y a las mamás. Y quiero empezar haciéndoles algunas preguntas. ¿Crees que estás educando correctamente a tus hijos? ¿Crees que todos los fundamentos, la filosofía de vida, los principios y los valores que les das van a ayudarles a ser felices? ¿Qué va a pasar cuando crezcan van a ser hombres y mujeres de bien? Sobre todo cuando tú ya no puedas estar ahí a su lado y ellos emprendan el vuelo. Yo creo que es muy importante que reflexionemos en la forma en que estamos educando a nuestros hijos. ¿Hasta qué punto estamos repitiendo los patrones de conducta heredados de nuestros propios padres? ¿O al revés, tratando de hacer todo lo contrario porque nosotros tuvimos una infancia muy desdichada? Con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que los padres cometen varios errores. De forma involuntaria, ¿quién va a querer hacer algo que dañe a sus hijos? No lo hacen malintencionados, sino más bien por un poco de ignorancia, porque no han reflexionado cuál es el resultado de sus acciones y sus actitudes. Vamos a comentar estos errores y me gustaría que los reflexionen con la mente muy abierta. El primer error es el control. Yo sé que los padres merecen respeto, que son la autoridad de la casa, que generalmente son quien lleva el sustento, los proveedores, pero aún así eso no les da derecho a tener un control absoluto sobre los hijos como si fueran de su propiedad. ¿Cuántas veces los padres se vuelven autoritarios, ponen reglas demasiado rígidas? ¿Cuántas veces les dicen a los hijos, pues si no estás de acuerdo, la puerta está muy ancha y te puedes ir? Quieren que los hijos se sometan. Quieren hijos total y absolutamente obedientes. ¿Estás seguro de que eso es lo mejor? ¿No será que tu control está basado en tus miedos? Yo oigo eso con mucha frecuencia cuando doy conferencias a padres de familia. Las palabras que más utilizan son, me preocupa. Me preocupa que mi hijo se involucre en las drogas. Me preocupa que mi hija salga embarazada. Me preocupa que mi hijo no estudie y que no pueda sustentar más adelante una vida digna. Ya lo ves, preocupaciones, preocupaciones, preocupaciones. Las malas influencias, los amigos. Y absurdamente creemos que con el control los vamos a proteger. Y es todo lo contrario. Porque si los controlamos demasiado, va a haber dos reacciones. No hay de otra. La primera es sumisión. Si tus hijos en efecto te obedecen sin réplica, sin poder utilizar su propio criterio, se van a volver personas con muy baja autoestima, muy pasivas y cualquiera los va a poder manipular. También corren el riesgo de ser personas temerosas e indecisas, llenas de culpas. La segunda reacción ante el control paterno es la rebeldía. Y ¡ah! ¡Qué terrible es la rebeldía! Los padres se escandalizan y empieza la terrible lucha de poder. Las quejas de los papás de esos hijos que se les están saliendo de control. El chico rebelde está actuando en defensa propia. Porque siente que muchas veces los padres están actuando de manera injusta y que los límites que les ponen no son válidos. Sobre todo en las generaciones actuales, donde ha habido cambios tan inmensos como todo lo que es la tecnología, las redes sociales, ya la brecha generacional es absolutamente diferente a la que nosotros tuvimos con nuestros propios padres. Si tu hijo se te vuelve rebelde, eso va a hacer que caiga bajo la influencia de otras personas que en efecto le pueden inculcar muy malas ideas. O puede tener conductas autodestructivas y generar mucho resentimiento y hasta odio en contra tuya. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos hacer lo que se les pega la gana? Tampoco. Ese sería el segundo error. El consentimiento y la sobreprotección. ¿Qué es esto? Cuando al niño o a la niña le cumples todos sus deseos y todos sus caprichos. Se vuelven los reyes, casi casi los tiranos del hogar. No hay cosa que no les compres. No hay cosa en la que no los complazcas. Si tienen cualquier problema, corres a resolverlo. ¿Por qué? Porque no quieres traumarlos, porque crees que así van a ser felices y que les estás dando todo lo que puedes. Inclusive a costa de tu propio sacrificio. ¿Cuántos padres dicen yo me sacrifico por mis hijos? Hago a un lado mi propia felicidad con tal de que ellos estén bien. Te aseguro que eso tampoco te va a dar un buen resultado. Porque si tú eres un padre o una madre sobreprotectora, tus hijos se van a volver vagos, inútiles, indecisos, abusivos, irresponsables. Entonces, no vas a estar siempre ahí para resolverles la vida. ¿Qué va a suceder cuando salgan al mundo real? Los demás no les van a tener las mismas consideraciones que les tienes tú. Y se van a enfrentar a mucha frustración. Tercer error que cometen los padres, la negligencia. Negligencia significa que uno no está mostrando el suficiente interés en los hijos. Y recalco la palabra interés a diferencia de preocupación. De hecho, yo prefiero que eliminen la palabra me preocupo y que la sustituyan por me intereso. Me interesa que mis hijos estudien. Me interesa su seguridad. Me interesa que sepan valerse por sí mismos. La negligencia es cuando los padres están ausentes. Ya sea por un abandono físico o moral. O porque los papás están tan ocupados con sus propios problemas. O con sus propias necesidades que los hijos pasan a segundo término. Y cuando esto sucede, queda una terrible huella de abandono. Yo no es que quiera culpar a los papás de todos los problemas de los hijos. Yo misma soy madre y sé que hacemos lo mejor posible. Pero hay cosas que podemos ir modificando. Cuando yo les pregunto a los papás cuál es la mayor herencia que les puedes dejar a tus hijos, ¿qué crees que me contesta? La mayoría me contesta que una buena educación, valores, principios y que sean felices. Eso es lo que más comúnmente me contesta. La educación es importantísima. Yo sé que si no tienes unas buenas bases de educación, tanto académica como cultural, va a ser muy difícil que logres tus metas como joven. Pero conozco personas con un alto grado académico que tienen vidas muy conflictivas. Que no son felices, que toman pastillas, que son neuróticos, que cuando se casan después se divorcian. Solamente la educación no es suficiente. Lo segundo es la inteligencia emocional, que para mí es básica. Si tú no les enseñas a tus hijos inteligencia emocional, no van a saber resolver sus conflictos. Piénsalo bien, hay que darles, antes que nada, mucha seguridad en sí mismos. Aún los valores y los principios que tú les inculcas, si no son chicos y chicas seguros, los van a manipular. Aunque parezca asombroso, yo he visto que es más fácil que caigan en las drogas y en malos pasos los muchachos de débil carácter y muy manipulables, aún teniendo un alto esquema de valores. Que los chicos que pueden tener su propio criterio y tomar sus decisiones. Este tema es muy amplio y si tú quieres más información, ponte en contacto con nosotros. Va a ser un placer atenderte. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.